A lo largo de mis viajes he vivido muchas aventuras, algunas de ellas me dejaron marcado de por vida, como la que les contaré hoy, así que mejor les explico brevemente. Todo comenzó a tempranas horas cuando enrumbamos con dirección hacia un sendero conocido como el camino de la muerte, para luego terminar visitando el nevado de Guayna Potosí, así como lo oyen, nuestro plan era visitar estos dos lugares respectivamente. ¿El problema? Pues nos estábamos aventurando sin un guía, teniendo al internet como nuestro único orientador sin imaginar que horas más tarde estaríamos envueltos en un gran problema. Y verán, luego de un gran trayecto acabamos de llegar a la comunidad de Zongo, que está situada cerca a la cordillera de los Andes bolivianos, a más de 4.700 metros sobre el nivel del mar, increíble. Y chequen, como referencia estamos frente a la represa de Zongo, un lugar en donde se siente el verdadero frío. Y esto de aquí es una central hidroeléctrica, es por eso que hace un momento les mostré una represa. Y es que aquí se genera energía para las zonas aledañas, para las personas que viven cerca. Aunque siendo sinceros, en este lugar no hay muchos pueblos y si es que los hay, son pueblos muy pequeños. Miren, nosotros venimos desde allá y aquí comienza este camino espectacular. Y les digo así porque es uno de los paisajes más asombrosos que vamos a ver. Y es que es un camino al lado de un precipicio, al lado de un abismo. Así es que vamos para allá. Y bien, como pueden ver, todo el camino está al lado de esta canaleta de agua. Simplemente el hecho de mirar hacia abajo es intimidante. Se calcula que son más de 300 metros de caída. La verdad no lo sabemos en sí con exactitud, porque como pueden ustedes observar, está todo cubierto por la neblina y si es que se dan cuenta, a lo largo de este camino hay alambres. Miren esto. Esto puede ayudarnos a nosotros para poder recorrer esta ruta sosteniéndonos, por lo menos para estar un poco más seguros. Pero la verdad es que no sé qué tan firme sea esto. Está impregnado en la roca. Pero bueno, hay que confiar nada más. Lo que se sabe de este sendero es que se creó para conectar la represa con una laguna ubicada en las montañas, pero aún así no se le dio un uso adecuado, ya que hace un tiempo atrás un joven extranjero decidió cruzar este camino con una moto. ¿Y qué creen? Tuvo una mala maniobra que generó su caída a lo más profundo del abismo, causando así su muerte inmediata. Y debido a lo que les conté, pues se creó una especie de mito acerca de aquel joven que falleció, y es que dicen que su espíritu ronda por este camino. Es por eso que algunas personas han optado por llamarlo camino de la muerte. Pero bueno, en definitiva, son muchas cosas que se dicen al respecto de este caso que sucedió hace un tiempo atrás. La verdad absoluta no lo sabemos del todo, pero lo que sí podemos afirmar es que esta ruta ha visto morir a un motociclista. Y luego de dar un breve recorrido por aquel camino estrecho, decidimos ir con dirección hacia un nevado llamado Guayna Potosí, que desde luego fue un grave error, ya que siendo sinceros no conocíamos mucho acerca de ese lugar, ni lo difícil que era llegar hasta ahí. A esto hay que sumarle que recibimos referencias equivocadas por parte de la movilidad que nos trasladó, ya que nos dijo que aquel nevado estaba cerca y era fácil de llegar, algo que no era cierto. Y bueno, ahora vamos a ir hacia el nevado de Guayna Potosí, que se encuentra allí enfrente. El camino que acabamos de recorrer hace un momento está hacia allá atrás. O sea, están muy cerca los dos lugares. Wow, miren esto, es increíble cuánta neblina hay. El paisaje es hermoso, el nevado Guayna Potosí está ahí enfrente. Sin embargo, todo esto que estoy viendo es impresionante. Voy a acercarme más para mostrarles esto. Es increíble. Nuestra caminata empezó con el optimismo de que llegaríamos al nevado. Sin embargo, con el pasar del tiempo, cada paso que dábamos hacía parecer que el camino se volvía interminable. Llevamos un gran trayecto caminando. La verdad que sí, ya estoy muy cansado. Lo pueden notar en mi cara. Wow. Creo que el cuerpo ya no da más, pero igual hay que seguir. Tan solo miren lo accidentado que es este camino. Wow. Aquí vamos a sacar bastante pierna. Hablar aquí sí que es complicado, sobre todo grabar, porque no me queda mucho aire. Y tengo que hablarles mientras les voy contando cómo va esta aventura. ¿Cuánto calculas para el nevado? 15 minutos más, quizás. 15 minutos más para llegar al nevado. ¿Aproximadamente? Aproximadamente. Por cierto, no les había presentado a Xeon, mi acompañante en esta aventura. Que vaya que estaba muy equivocado, porque no estábamos ni cerca de llegar al nevado, ya que si pretendíamos llegar hasta allá, tendríamos que caminar unas cuantas horas más. Sí que está complicado caminar por aquí, ¿eh? Miren, todo está lleno de piedras. Miren cómo camina nuestro amigo Xeon para llegar al nevado. Está complicadísimo. Al cabo de una hora y media de caminata cuesta arriba y bordeando los 5.000 metros sobre el nivel del mar, notamos que el clima empezaba a ponerse en nuestra contra. Acabamos de llegar a una zona verdaderamente alta. Aún no hemos llegado al nevado en sí. Lamentablemente el clima está complicado, está empezando a caer granizo. El cielo está empezando a tronar. Al parecer se viene una tormenta y lamentablemente no podemos continuar. Por el hecho de que puede ser peligroso. Y chequen, miren, prácticamente esto es todo lo que podemos ver. Nosotros venimos de allá al fondo y ya no nos queda de otra que dar media vuelta atrás. En sí, parecía cerca el nevado, pero a medida que hemos estado caminando, pues nos hemos dado cuenta que no, estaba muy lejos. Muy, muy lejos. Ahorita ya lo perdimos de vista prácticamente. Ya llevamos más de una hora caminando y el clima está complicado, así es que es mejor dar media vuelta hacia atrás. Y miren cómo es. Escuchan, escuchen. Vamos a otro. Sí, vamos, ¿no? No, vamos. No queda otra. No queda otra. Ajá. Miércoles, corre, corre. Oye, cayó acá cerca. Bajo, bajo. Lo vi. Baja, baja. Me saqué la miércoles. Me caí. Ahí voy, ahí voy. Ay, no, no. ¡Avanza! Mierda. Y es en ese momento que la cámara se apagó y lo único que recuerdo es que mi cuerpo estaba hirviendo. Estaba tan caliente que a medida que quería escaparme de la zona de los rayos me golpeaba y arrastraba en el suelo y aún así no sentía dolor porque parecía que mi cuerpo estaba anestesiado. En definitiva fue un momento traumático ya que también recuerdo que mi compañero que es Zeon estaba prácticamente arrastrándose en el suelo golpeándose con las piedras y aún así él trataba de escapar. No le importaba golpearse porque quería salvar su vida. O sea, era el instinto de supervivencia en su mayor esplendor. Y siendo sincero con ustedes, al principio cuando Zeon me dijo y me advirtió que teníamos que dar media vuelta y regresar hacia nuestro punto de partida porque el clima estaba un poco cambiante. La verdad es que yo no sentí miedo, al contrario, estaba muy tranquilo porque no sabía con lo que nos estábamos enfrentando. No sabía que el clima iba a ser tan traicionero como en esa ocasión porque yo no había vivido algo así. La verdad es que yo empecé a sentir miedo cuando recién cayeron los rayos. Ahí es cuando entendí que nuestra vida estaba en juego. Pero bueno, en ese momento en el que se apagó la cámara yo seguía corriendo y tratando de salvar mi vida. Y Zeon me decía, corre, corre, no te alejes de mí. Él estaba delante mío y yo lo seguía a él. Hasta que llegó un punto en el que tiré la toalla y dije, ya no puedo dar más. Aquí me siento y que tenga que pasar lo que tenga que pasar. O sea, prácticamente estaba esperando mi muerte. Me sentí. Y aunque suene un poco raro, la verdad es que sí. En mi mente estaba que me va a caer el rayo en cualquier momento. Así es que tenga que pasar lo que tenga que pasar porque mi cuerpo ya no daba más. Y escuchaba cómo los rayos impactaban tan fuerte que eran capaces de dejarte sordo. No miraba. Tenía los ojos cerrados. Y lo único que pasaba por mi mente eran recuerdos de lo que había vivido, de lo que había pasado, de mi familia, de mí. Era como que estaba esperando mi muerte. Porque sí, la estaba esperando. O sea, ya no sentía más esperanza. Pero bueno, transcurrieron 5 a 6 minutos y yo me levanté y traté de seguir escapando del lugar. Hasta llegar a una parte en donde había una piedra y nos paramos. Prácticamente nos echamos debajo de la piedra para poder reposar. Y justo en ese momento en el que nos metimos debajo de la piedra, los rayos empezaron a disiparse o a sentirse cada vez más lejos. Ya no se sentían tan cerca, no se escuchaban tan fuerte. He vuelto a prender la cámara porque ya ha pasado la tormenta hace unos minutos atrás. Nos hemos refugiado debajo de esta piedra, como pueden ver. Es una piedra en medio de la montaña, miren hacia delante. Todo está nevado. Bueno, en sí es granizo. Esto es granizo. Fue un momento lleno de adrenalina. La verdad es que en el momento en el que los rayos empezaron a caer, mi amigo Seum se empezó a lanzar hacia abajo. O sea, sí. Sí, es que no, era demasiado, en serio. La adrenalina, el miedo, el instinto de supervivencia pudo más. Corrimos con todo hacia lo más bajo porque los rayos estaban al fondo, venían desde el fondo. Nos estaban cayendo muy cerca. Muy cerca. Nos sonaron prácticamente al lado, al lado. Y era una sensación de, no sé, de querer bajar rápidamente porque si seguíamos ahí arriba, lo más seguro es que nos iba a caer uno a nosotros porque es lo peligroso que tiene la montaña y más cuando hay una tormenta. Y bueno, esta fue mi experiencia fallida tratando de llegar al nevado de Huayna Potosí. Yo sé que hay muchas cosas por corregir, como por ejemplo el hecho de que debí haber contratado a un guía que conozca muy bien la zona para que me oriente y me haga llegar de la mejor manera al nevado. Pero bueno, de este error se tiene que aprender y en definitiva si tuviera que ponerle un puntaje del 1 al 10, el nivel de miedo que sentí, pues le pondría un 11. Ahora sí, sin nada más que agregar, nos vemos en unos cuantos días más para un nuevo video. Nada más que agregar, chau chau.